Nos encontramos en una zona muy bonita de Marbella y muy privilegiada. Se trata de la zona de El Viria, donde ya conocíamos un restaurante de cafetería que es El Viria de Lis. Y al lado su propietario, pues también amplía su negocio abriendo un supermercado, una tienda, mejor una boutique de delicatese, porque todo lo que hay aquí es exclusivo, buenísimo y tiene muy buena pinta. Así que yo quiero hablar con su propietario, que es Ivo Perit, y vamos a felicitarte. Enhorabuena. Muchas gracias. Porque en los tiempos que corre eres muy valiente a ampliar un negocio más. Sí, claro. Y la gente cree siempre comer bueno, ecológico, y me gusta tener muchos productos de toda España, ecológica y sana, se dice. Sí, por ejemplo, la pasta, que he visto una pasta fantástica, ¿de dónde viene esta pasta? ¿Es italiana o de dónde es? Nosotros hacemos también nuestra pasta fresca en el restaurante, y aquí tenemos pasta italiana, ecológica también, o sin gluten, italiana, sí. He visto, por ejemplo, una variedad de mermeladas. La mermelada, por ejemplo, vemos diferentes marcas en también lo que son las legumbres. ¿Hacemos un repaso de dónde son los productos? Tenemos mermeladas de ronda, también ecológicas, y chutneys que hacemos nosotros, y como mermeladas de tomate, también, o mermeladas de cebolla y vanilla, mermeladas diferentes. También tenemos los productos que utilizamos todos los días, como por ejemplo, el pan. Sí, el pan. ¿Para que es calentito aquí? Y hacemos nosotros el pan, hacemos también el pan con pasas, con pan con aceitunas, también ecológico, claro. Y, sí, hacemos tartas, hacemos comida para llevar, ensaladas, hacemos salsas, sí. Bueno, es un sitio muy estratégico, porque aquí, concretamente, en esta zona, no había un lugar donde poder comprar productos para las personas que les gusten cocinar algo en casa, o tomar algo en su terraza, y hacía falta, ¿no? Era necesario este sitio. Sí, la gente siempre dice que está bien que somos aquí, porque, claro, si quieres comprar muchas cosas, te vas a un supermercado, pero si quieres una cosa especial, una cosa ecológica, una cosa muy buena, vienes aquí. Tenemos un aceite bueno, tenemos bebidas, salsas, vinos ecológicos también, y es una cosa diferente, sí. Bueno, ¿qué nombre lleva tu boutique de gastronomía delicatense? ¿Cómo le has llamado a este lugar? El VIRES Daily Mini Market, sí, es el mini market, porque yo creo que es un mini market donde puedes comprar también cosas para cada día, pero también delicatenses. Sí, porque también es llamado que tiene cosas, pues, para hacer, por ejemplo, café, té, y también para cosas de uso, como esto de la lavadora, detergente, y cosas que necesitamos en un momento determinado, y en vez de tener que coger el coche e irnos a buscar un supermercado, pues, aquí lo tenemos todo, además que ahí zona de hoteles, zona residencial, que sí que vive mucha gente por esta zona. Aquí vive mucha gente todo el año, españoles, alemanes, de todo el mundo, y es necesario tener como una pequeña tienda donde tienes todo, ¿sabes? Pues, te deseamos mucho éxito. Yo ya hoy voy a llevar el pan para casa, porque tiene muy buena pinta, así que muchas felicidades, y que te vaya tanto el VIRES Daily, que es vuestro restaurante con comida buenísima, también como el mini market. Gracias. Vale, gracias.